Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico de InLight. Aquí estamos un día más para daros la bienvenida a este humilde canal, agradeceros muchísimo que os paséis por aquí y agradeceros como siempre que reservéis un ratito de vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Vale, pues oye, antes de nada, como siempre, a través de las ondas os queremos mandar todo lo bueno que sea posible porque ya sabéis que en estos días lo que queremos es que estéis bien. Bien, por nuestra parte, nuestra gran intención es entreteneros un ratito, ya sabéis que eso nos hace muy felices y por nuestra parte vamos a darlo todo para que continuar la historia sin que nuestro querido amigo Crane, o 31, muera en el intento. Y como siempre hacemos también, os conto un poco de dónde venimos y ahora mismo tenemos activa la misión principal, hermanos. Estuvimos en el colegio, tuvimos que buscar la anticina en el colegio, pero lo único que nos encontramos fueron explosivos plásticos. Entonces Jade me ha llamado, va a llevar el explosivo Sasaid y también me ha pedido que hable con Rajín sobre la colmena de coléricos que asegura, para asegurarse de que se mantiene alejada de esa parte. Sabéis que el deseo de Rajín era, con explosivos, liarla muy parda en esa colmena que había visto de los coléricos. Así que vamos a hablar con él. Saeed me ha contado lo de los explosivos que habéis encontrado. ¿No es perfecto? Jade se los dio a Saeed. Él estuvo en una brigada de explosivos y sabe del tema. Sí, hemos tenido suerte. Aunque habría preferido encontrar algo de anticina. Mi colega Omar se está asegurando de que Saeed les ponga unos buenos temporizadores. Tenemos que salir pitando antes de que exploten. ¿Tenemos? ¿Cómo que tenemos? Sí, hay que volar el nido y ahora es posible. Pero si se hace, lo haré yo solo. Pero, ¿es mi plan? Lo ejecutaré a la perfección. Ahí está. Mierda. No vale la pena discutir contigo, ¿a que no? No. Pues vale. Contactaré contigo en cuanto Saeed termine con las cargas. Rajín, ¿trato hecho? Supongo. Rajín, ¿trato hecho? Sí, trato hecho. Y otra cosa. No paro de ver un tipo de infectados muy extraño. ¿Está el Dr. Zer en su camión? Me gustaría comentárselo. Eva, está en la enfermería viendo a la doctora Elena. Gracias. Hasta luego. Bien. Nuevo rango de superviviente. Pues vamos a ver qué es esto. Aprende a crear cuatro tipos de granadas casera de metralla congelante y tóxica. Aprende a usar las trampas. Aprende a reparar mejor la reparación de un arma. No consume siempre un espacio de reparación de armas. Vamos a hacer esta. Y ahora... Ahora con Cere. Vamos a hablar con Cere que está en la enfermería con la doctora Elena. Que es en el piso 18, si no recuerdo mal. No, ¿por aquí? Aquí. Doctor, ¿tienes un minuto? Ah, eres... Cere, no. ¿En qué puedo ayudarte? Cere, ¿recuerdas que te conté lo de aquel infectado extraño que vi? ¿El que me miró y salió por patas? Bueno, pues acabo de ver otro y ha hecho lo mismo. Creo que he oído hablar a tus compañeros de esas criaturas. Los llaman huidizos. Por lo visto, prefieren ciertas áreas de la ciudad, pero solo aparecen de noche. Por casualidad, no podrías capturar a uno y traerme una muestra de carne. Hola, macho. Mira, se me ha ocurrido algo. Sé que son conjeturas, pero si esas criaturas prefirieran las áreas donde dejé mi cebo experimental... Bueno, no nos precipitemos, pero recoge una muestra, por favor. Y tiene que estar fresca, así que tráemela rápido. Muy bien. ¿Y dónde puedo encontrar a esos seres? Me han dicho que el dependiente ese les está siguiendo la pista. Vale, entonces tenemos que hablar con el dependiente. Buen trabajo. ¿Qué pasa, Lena? Al acabar con ese laboratorio de Anticina, has salvado muchas vidas. Alguien abrirá otro. Es cuestión de tiempo. Lo peligroso es que haya tantos frascos de Anticina vacíos disponibles. La gente los tira y luego cualquiera puede rellenarlos con lo que sea. Más vale que empecéis a destruirlos. Hemos recogido todos los frascos de la torre. Brecken está ofreciendo 10 dólares por cada frasco que los corredores encontréis por ahí. Vale. Bien, pues nada, tenemos que bajar. Espera, ¿tú me vas a decir algo? Este me va a decir algo. O este. Parece ser que hay supervivientes en el bazar. La bruja es uno de ellos. Si hay alguien capaz de montarse películas con tal de ponerse a salvo. Esa es Dalia, seguro. ¿Has dicho que es una bruja? Es ella quien dice ser una bruja. Asegura que los infectados ni la tocan gracias a su magia vudú. Se comenta que la vieron atravesar tranquilamente toda la ciudad sin que le pasase nada. De noche. Puede que sepa algo que desconocemos. Tal vez. O puede que simplemente sea que es fea y vieja, ¿no? Vale. Y aquí mi amigo... Yo vi a alguien entrando en el colegio. Me pregunto qué estarán haciendo allí. Ya vas un poco tarde, amigo. Porque del colegio veníamos. Cere dice que suelen aparecer en ciertas zonas de la ciudad. Así que es ahí donde debería centrar mi búsqueda. También me ha dicho que no pierda el tiempo que debo llevarle la muestra aún fresca. Claro, salen por la noche, macho. La cosa se complica por la noche. Aunque bueno, también es cierto que con el potenciador de visión nocturna la cosa se facilita bastante. Voy a echarle un vistazo al... A ver. Cuéntame. Oye, pues a lo mejor para esto podría ser bueno el arco. A ver, vamos a ver si lo compramos. Vale, no puedo vender nada. Pero tú sí me puedes vender el arco. Cuchillo cucri. Uf. Oye, hacha de montañas. Madre mía. Fleta. Diseño para flechas. Y flechas. Apunta a la cabeza. Vale. Vuelta especial para... A ver. Perdón. Bueno, vamos a dejarla ahí y luego ya nos lo equiparemos. No. Sí. Teníamos que ir a ver a Alf. ¿Necesitas algo? ¿Qué es este? Transmisiones de todos los distritos. Nos cuentan contigo para que les ayudes. Bueno, pues no. Se ve que no. O se ve que ya lo he visto. Vale, los huidizos son un tipo de infectados únicos que pueden resultar muy útiles para la investigación de Cere. Solo aparecen por la noche y los puedes encontrar en las zonas donde comen que están marcadas en el mapa. Si pretendes ir a cazarlos tienes que tener muchísimo cuidado ya que es muy fácil asustarlos y que salgan corriendo rapidísimo. Persiga un huidizo de noche y cógele una muestra de tejido. ¿Estás ahí? Sí. ¿Qué pasa, Spike? Nada, que si me necesitas estaré en la estación marítima ayudando a Morgan a preparar la barcaza. Vale, entonces, demisiones. Después del trabajo que hice para Spike, se fue la luz en el paso elevado, así que tengo que volver a conectarla. Pero Alfie quiere que lo haga de noche. Por lo visto hay un montón de coléricos que se reúnen allí cuando cae el sol. Así que les he preparado una trampa. Tengo que conectar las tres subestaciones para restaurar la electricidad y activar la trampa. Esta es de noche. Persiga un huidizo de noche y esta es de... De noche también. A ver. Mira. zona de alimentación de huidizos tenemos aquí una zona tenemos ahí otra restablece la superestación a lo mejor podía ir a piqui está a 200 metros vámonos 120 metros vale y un poquito vale vale entonces esto lo tenemos aquí tenemos la zona de coléricos aquí al lado y tenemos la subestación también aquí al lado entonces lo que haríamos sería dormir para esperar a la noche vamos a ponernos potenciador de visión y de velocidad vale 5 5 aquí no puedo tomar no Ahí está. Vale, parece que aquí no hay nadie. Bueno. Estoy en la superestación. Busca el panel de control y activa el interruptor para reiniciar el sistema. Vale, abrimos aquí. Y abrimos aquí. Hecho. Bien, ahora tienes que hacer lo mismo en la segunda superestación. En la segunda superestación. Está... ¿a dónde está? A 200 metros de aquí. Vamos a ir por aquí. Hostia. Vale. Hostia. Eh, por aquí. La subestación está allí. No te lo piacen, ¿no? No te lo piacen, ¿no? No te accommodation. No te toques. A lo haría que no iría que veux. Subcriba en humanidad. No te laarchía. No te laf진. No te laves debajo de aquí. Crime un par de aquí. No te lo harías. Corre, coño, que estamos aquí al lado. Aquí es. Pero, tío, ¿cómo soy tan torpe? A ver, ¿cuál tengo potenciador? Tengo tres. Ya, Alfie. Dos listas. Falta una. Vas bien, Craig. Pero los exploradores están informando de todo tipo de movimientos. Creo que los coléricos te han detectado. Recibido. Vale. Vale. ¿Dónde tengo una casa, tío? Aquí tengo una casa. Aquí, aquí, aquí. Buenísima, buenísima. Buenísima. De la estación central. Pero, ¿tengo que ir de noche? Quizá no es necesario. A 300 metros. Voy a intentar ir de noche. Ir de día, perdón. Madre mía. Vamos. Mira, 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 mira. Toma. Toma. Y estamos ahí, a 96 metros. Y estamos ahí, a 96 metros. ¿Cómo entro aquí? No, joder. ¡Uy! ¿Cómo entro aquí? Estoy en la estación central, Alfie. Tienes que buscar el panel principal. Está en uno de los edificios. Bueno, pues yo creo que la vamos a liar muy parda aquí ahora. Vale, vamos a ponernos diseños. Coño, no hemos probado. Ningalas, cócteles, molotov. Voy a hacer otro par de ellos más. Estrellas explosivas. Y entonces quito esto. Y petardos. Voy a hacer petardos también, ¿no? Entonces. Puedo poner el arco también para probarlo, tío. ¡Puedo ponerlo! ¡Puedo! 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 Vamos, vamos. Vamos, vámonos de aquí. Tío, hay unos edificios aquí en el centro. Ahí es lo que intento saber cómo coño... Ah, pero espérate, ¿y si me subo aquí arriba? Amigo. Bien. Bien, coño, bien. Ahí no disponible durante el día. O sea, que tengo que venir por la noche, ¿no? No me jodas. Hermano. Tengo que venir de noche. Vale, pues, si tengo que venir de noche... Si tengo que venir de noche... Necesito una cama para dormir. Está aquí. No, 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 no. La gente está empezando a creer en los años, ¿sabes? Aquí no hay nadie. Vale, entonces vamos a ir de noche. Vale. Vamos a quitar de aquí esto. Vamos a ponernos en inventario el potenciador de visión nocturna. Y vamos a hacer uno más. Vale. Coño. Coño, que voy enfrente de este. Vale. Bien. Vale, aquí estoy. Y ahora... Ahora sí. Ahora sí. Un momento. Un momento. Marchando una de engendros fritos. Bien hecho, Crane. En serio. Ven a verme cuando vuelvas. Tengo algo para ti. Fenomenal. Pues nada, nos vamos al día. Y tenemos algún punto... Potencia. Si atacas al mismo enemigo varias veces consecutivas obtendrás una mejora de daño con cada golpe. Es útil para contra matones demoledores y otros enemigos especiales. Pues sí, la voy a hacer. Vamos a ver. Bien. ¡Opala! ¡Bien! ¡Ay! Voy al taller de Jafar. Vamos a ver qué misiones tenemos. La teoría del Big Bang o podemos persigir a un uvidizo de noche y cógelo una muestra de tejido. Vale, vamos a ir a ver a Jafar. ¡Suscríbete al canal! Las rocas, tío. ¡Míralo! ¡Ja, ja, ja! Vale. Te voy a arrancar las putas trepas. ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡No te acerques! y un poquito vacío, manda huevos vale y tenemos a 161 metros mira este de espaldas ¡upala! ¿vale? ¡Atención! ¡Atención! Como no puedes oír los silbatos para perros tenemos que comunicarnos contigo directamente te ordenamos que vengas de inmediato aquí Crane ¿eres tú, Tolga? quiere hablar con nosotros pues yo no quiero hablar con él repito tus órdenes son venir inmediatamente eso es todo apaga la radio listo asalto y baterías vale vamos a hacer nivel de agilidad si pegues una patada mientras te deslizas romperás las piernas a los enemigos para conseguirlo pulsale 2 mientras te deslizas reduce a la mitad el daño al caer sí señor necesito botiquines vamos a hacer otros dos y otros dos vale y vamos a ver a Far me alegro de verte ven a ver a Kurt él te lo explicará todo vale ¿y dónde está Kurt? ¿Qué pasa? estoy fabricando una bomba antipersona con tu dinamita segará las vidas de los infectados como una cosechadora voy a mezclarla con petardos y un puñado de metralla pero me faltan algunas cosas empezando por un recipiente adecuado una batería de camión sería perfecta hay uno en el paso elevado bueno colgando del borde del paso elevado si rojo lo he visto lo conseguirás vale entonces tenemos que ir a conseguirle esto a mi amigo Kurt y esto está a 80 metracos está ahí vale entonces lo que vamos a hacer es dejar el episodio de hoy aquí ya sabéis que mañana tenemos nuevo vídeo en el canal así que no os lo podéis perder y como siempre desde aquí todo lo bueno para todos vosotros para agradeceros que os hayáis pasado por aquí que hayáis reservado un ratito vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo y finalmente como siempre la recomendación para que la catéis al pie de la letra y es que os cuidéis muchísimo que la vida está muy chunga besitos para ellas abrazos para ellos chao a todos